y después definir todos los términos extraños que aparecen ahí en el título para que todos hablemos sobre la misma cosa entonces el problema que queremos hacer es el siguiente entonces tenemos R, va a ser un anillo conmutativo con unidad y vamos a tener R sub 0 que va a ser un subanillo y el problema que nosotros queremos considerar es el siguiente entonces supónganse que yo tengo un sistema de ecuaciones como este entonces tengo aquí un sistema me salió un poco feo aquí tengo mi sistema de ecuaciones que es un sistema de ecuaciones lineales nada más que y aparte de eso quiero un sistema pero que ahora tenga divisibilidades entonces quiero preguntarme si esta ecuación lineal puede dividir a esta y si esta ecuación lineal puede dividir a esta entonces tengo mi sistema de ecuaciones lineales y aparte tengo un sistema de divisibilidades entonces lo que yo quiero saber es si yo elijo estos coeficientes que están aquí si todos esos coeficientes que están aquí yo los elijo en mi en mi anillo R0 entonces yo me quiero preguntar si alguien me da ese sistema quiero saber si tiene o no tiene soluciones entonces digamos la primera parte si yo estuviera en un campo pues sería como trabajar como en álgebra lineal con eliminación gaussiana que alguien llega y me da un sistema de ecuaciones yo si quiero saber si tiene solución o no pues simplemente me pongo a escalonar y cuando termino de escalonar pues tengo que contar si hay más pivotes si hay algunas cosas que son inconsistentes y si el sistema está sobredeterminado todas esas reglitas que uno enseña en álgebra lineal entonces lo que queremos estudiar es exactamente lo mismo no más que le voy a agregar un paso extra que es que aparte de resolver el sistema de ecuaciones lineales quiero que haya cierto tipo de condiciones de divisibilidad sobre los coeficientes que estoy entre esas ecuaciones que estoy eligiendo este bueno entonces el primer el título de la charla era divisibilidad de adición y divisibilidad entonces la parte de adición es como los sistemas de ecuaciones lineales y la divisibilidad bueno ya estuvimos en la parte extra que está y después hablábamos de unas cosas extrañas que se llamaban este como se llamaban anillos de holomorfía sobre campos globales entonces este más para saber de qué estamos hablando entonces los campos globales pues hay dos tipos de campos globales son cosas este que quizá uno a lo mejor no se conoce el nombre pero son cosas bastante cosas más o menos sencillas entonces un campo global hay dos tipos unas cosas que se llaman este campos de números que simplemente corresponden a tener extensiones finitas de los racionales entonces este no sé yo tengo los racionales y no sé le puedo agregar la raíz de dos yo me puedo agarrar mis racionales agregarle no sé raíz cúbica de dos este puedo mezclar cosas entre ellos cosas así entonces estos son como mis campos de números entonces eso es como uno de los tipos de campo global y el otro tipo es como el análogo pero ahora este trabajo con extensiones siguen siendo finitas pero ahora aparte como estoy en característica positiva necesito que la extensión sea separable entonces ahora este estos pues básicamente la forma que tienen es bueno este FP es el campo finito con p elementos finito con p elementos y este bueno se agarra uno su campo finito con p elementos favoritos digamos en el caso F3 campo con tres elementos y después este bueno pues uno puede tener la variable y de la misma manera que en el otro agregábamos raíces este aquí podemos agregar raíces pero a cosas polinomiales entonces podríamos agregar algo así como no sé la raíz cuadrada al polinomio irreducible tres cuadrada más más uno este o sea por ejemplo podríamos agregar raíz de t entonces estos son como los otros tipos de 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 campos globales y estos se llaman campos de funciones sobre campos finitos entonces estos son como los dos tipos de objetos con los que vamos a trabajar pues tenemos esto y por otro lado tenemos los anillos estos clásicos donde uno uno agrega estas cosas entonces son los campos de números ahora por otro lado este si yo me regreso al problema que yo quiero decidir este estamos de acuerdo que si yo en este pedazo que está acá yo si aquí este mi r fuera un campo entonces pues toda esta parte que aquí es como irrelevante ¿no? el hecho de que este divida este en un campo pues eso siempre pasa ¿no? digamos en los racionales el cualquiera dos números siempre se dividen la única obstrucción que tendría es que el que el cero no divide no sé por ejemplo al dos este a ver yo tengo una pregunta Carlos tengo un problema no sé si es mía o de todo que solo te veo a ti no veo ninguna pantalla ¿alguien ve o no ve? no, yo veo la pantalla yo también yo veo bien la pantalla sí, yo veo todo también entonces quizá te falta reiniciar no sí cerrar y volver a entrar creo sí bueno entonces en el caso que estoy en un campo pues como puedo dividir por cualquier cosa excepto por el cero entonces pues la única restricción aquí que tengo es que yo podría decir que salvo en este caso la única manera en que este número no pueda dividir a este es porque este es cero y el que está del lado derecho es no cero entonces básicamente este en el caso de un campo pues esto de aquí se reduce a tener este eliminación gaussiana entonces ahí el problema pues no es interesante bueno o sea quizá era interesante en el mil de 1700 no gausses de mil finales del 700 principios del 800 entonces quizá era interesante en el 1800 todavía a las alturas de la vida todos los alumnos de álgebra lineal ya lo saben cómo hacerlo entonces pues este no nos importa mucho entonces pues lo que nos gustaría es es trabajar pero no sobre sobre anillos pero que no sean campos en algún sentido que sean como muy lejanos a ser campos para que la divisibilidad se vuelva como como interesante entonces en este caso este pues la manera natural es trabajar con algo que se llama anillos de enteros entonces el ejemplo como que el prototipo de algo que se le es un anillo de enteros sería como los naturales y los otros sería pues uno no tiene su campo finito digamos con cubo elementos y se fija en el anillo de polinomios en esa en una vallada entonces sería ser como el prototipo de lo que es un este un anillo de enteros este ahora por ejemplo estos tienen una una peculiaridad que es como interesante que es que por ejemplo si yo me fijo en z y de hecho me pasa lo mismo en el otro este es que cuando yo pido que n divida a n a m pues el conjunto de los n que dividen a m este es finito ¿no? y aquí si yo si yo tengo otro bueno siempre y cuando este m no sea cero y aquí me pasa exactamente lo mismo no sé si yo me pregunto cuantos polinomios g dividen a otro polinomio este va a ser va a ser finito este también un polinomio que no sea cero entonces como que cuando yo quiero que algo divida solo hay muy pocas opciones de cosas que lo pueden dividir no hay tantas ¿no? entonces la extensión natural es este lo que se le llama el anillo de enteros pero de un campo de números es bueno pues yo yo me agarro un este un campo de números por ejemplo al q le adjunto la raíz de 2 y después lo que hago es bueno pues este z es algo que vive dentro de este y me fijo en la clausura integral este o la clausura entera de z dentro de este ¿no? entonces voy a decir que en general es fácil de definir pues voy a decir que que un elemento pertenece este pues salimos todo mejor lo borramos todo pues en este caso el a pertenece a lo k pues es equivalente a decir que el a está en k pero satisface una 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 ecuación de este de la siguiente por este pongamos una n de mi nombre un k aquí más n acá entonces me voy a fijar en los elementos de mi campo que satisfacen una una ecuación polinomial monica donde estos n i's viven en y viven en z y esos a los que les voy a llamar este eso corresponde a la clausura integral o sea como cuando yo me fijo en la clausura integral que es yo me fijo cuáles de los cuáles de los elementos en la extensión de campo que satisfacen una ecuación polinomial sobre mi campo base pero aquí le voy a pedir la condición extra de que este el polinomio sea amónico y además los coeficientes no solo sean racionales sino aparte quiero que los coeficientes sean enteros entonces este bueno no siempre pero en algunos casos por ejemplo el anillo de enteros correspondería en este caso como como a este bueno hay casos un poco más más exóticos podríamos decir donde el anillo o sea si yo me fijo en el si no me equivoco como que q de menos raíz de 5 y pasan cosas un poco más extrañas donde el anillo es algo un poco más más complicado en el sentido de que puede tener como denominadores pero es como una cosa un poco extraña y y bueno y también tenemos como el caso análogo pero ahora para el este los anillos de polinomios entonces tengo mis polinomios sobre un campo y simplemente me fijo igual en la clausura entera pero sobre mi campo este entonces esos son como los tipos de de anillos en los que quisiéramos trabajar entonces ya este pero se puede considerar una cosita un poquito más general que es a lo que se le llaman los anillos de holomorfía que es básicamente bueno entonces tengo z y la idea es que quiero agregar un poco más de como de unidades pero no muchas más como para echar a poder la divisibilidad entonces por ejemplo me puedo fijar en este en este anillo entonces aquí este va a ser como todas las cosas que son de la siguiente forma entonces ahora son como que me fijo en los números racionales que tienen la propiedad de que el el denominador puede ser una potencia de dos entonces es fácil ver que eso es un anillo ahora ese ese anillo este pues como que sigue teniendo muchas divisibilidades o sea en algún sentido es un poco menos bonito que z porque z solo tiene dos unidades el uno y el menos uno este anillo tiene más unidades pero de todos modos la divisibilidad sigue siendo como suficientemente rica para para que uno pueda encontrar cosas interesantes con con ese anillo este y puede hacer uno exactamente lo mismo con los con este con los anillos de polinomios o sea por ejemplo podría agarrar este podría invertir este este y cosas de ese estilo entonces aquí por ejemplo ya cambia un poquito la la cosa que teníamos antes que en el otro caso nosotros decíamos bueno si yo me fijo un m me fijo en el conjunto de naturales digamos bueno si este estuviera en z me fijo en el conjunto de de enteros que tienen la propiedad de que el n divide a m entonces habíamos dicho que este es finito ahora si yo me paso a este este ya hay como que pierdo un poco el el control ya pierdo la esta parte de que es finito o sea digamos ahora esto ya se vuelve infinito pero en algún sentido todavía todavía es pequeño en el sentido de que esto ya es un digamos es un grupo como de rango 1 digamos es un grupo este o sea es discreto infinitamente generado en este caso pues es de rango 1 está básicamente o sea tiene la parte de torsión que es el menos 1 y el 1 y después las otras unidades serían como las potencias de 2 entonces si bien estoy perdiendo este ups estoy perdiendo la finites todavía este tengo todavía sé que es pequeño en algún sentido todavía son suficientemente bonitos estos anillos como para poder trabajar con ellos entonces este en general puedo considerar generalizar estos dos ejemplos y este y puedo construir los siguientes coma anillos más generales que se llaman coma anillos de S enteros que es como agarro Z este y le invierto un un entero no necesariamente tiene que ser un primo como arriba le invierto un entero y me fijo en ese anillo de polinomios entonces ahora básicamente lo que me pasa es que estoy considerando como racionales donde yo puedo dividir por una cantidad finita de primos y los primos que pueden estar en los denominadores corresponden simplemente a los primos que dividen al n y después yo simplemente me tomo así como hicimos para la construcción de la clausura del anillo de enteros que era clausurar Z en este campo de números aquí lo puedo tomar la clausura integral de este puedo hacer exactamente lo mismo para en el caso de campos de funciones simplemente me fijo en mi anillo de polinomios invierto algún polinomio arbitrario y simplemente tomo su clausura en esa extensión y eso me da como que los prototipos de anillos de neomorfía ahora en general el concepto puede ser un poco más general aunque es más técnico entonces lo voy a dejar nada más como medio formal para los que no no están este tan familiares con esta con esta área pero los dos los anteriores sirven digamos como el prototipo de cosas que no quisiera hacer entonces bueno si quieren la definición formal pues es uno se agarra un campo global cualquiera me agarra un conjunto este de lugares y simplemente me fijo en todos los elementos en mi campo global que no tienen polos este fuera de de esos lugares que yo elegí bueno la cosa se hace un poco más complicada porque bueno porque aquí este digamos este aquí como que puedo tener cuando yo tengo como que el z de uno partido en n como que estoy permitiendo que haya polos creo que es más fácil verlo en este como que aquí la función como que no está definida justo donde el polinomio f se anula entonces como que esos son los polos de la función entonces como que esos son los que yo quiero quitar entonces como que la parte donde la función es solo morfa y por eso le llaman como bueno en el caso de que no fuera fp fuera como c sería como la parte donde es solo morfa y como que de ahí viene el nombre este y bueno después total que esas cosas están codificadas pues realmente no por los por los puntos sino más bien por los anillos los este primos que corresponden a ese esa función pero bueno ya en la extensión esos primos ya este son más bien ideales y después esos ideales resulta que no como que no codifican todo y se vuelven este como evaluaciones y bueno este total que todo se empieza a abstraer un poco cada vez más y más hasta que se define una cosa que se llama lugar pero bueno pero si quisiéramos tener algo en mente uno puede quitarse un poco la como la cosa en abstracto y básicamente la cosa que estamos trabajando es como que bueno tengo f3 este puedo con una variable t estoy digamos permitido a dividir por este por t solo por potencias de t y también le puedo agregar si quieren la raíz cuadrada de t cuadrada más 1 por ejemplo una cosa así es como el tipo de anillos que nos interesa entonces este entonces el problema básicamente que nosotros estamos que estamos interesados en hacer es como que de este estilo entonces yo tengo este un mi R típicamente va a ser una cosa como este estilo y después este bueno todavía tengo que decir quién debería ser mi R0 simplemente tengo un sistema de ecuaciones lineales con algunas divisibilidades y quiero saber si tengo soluciones en una cosa de ese estilo o no tengo una solución en una cosa de ese estilo este bueno entonces para dejar la cosa un poquito más concreta me gustaría poner unos ejemplos sencillos para que vean que no no hay nada como que muy sorprendente o sea que no son unos objetos muy complicados pues quizá el ejemplo más sencillo y que es el más clásico pues es cuando uno quiere resolver ecuaciones como de este tipo ¿no? en enteros entonces yo me fijo como R igual a Z como R0 igual Z y entonces yo quiero resolver la ecuación X más BI igual a C entonces entonces esto pues yo sé que esto eso tiene solución tiene solución pues si solo si esto lo sabemos desde Euclides si yo me fijo en el máximo común divisor entre la A y la B este divide a a C ¿no? simplemente uso el algoritmo de Euclides para ver el máximo común divisor entre A y B después me pregunto si ese divide a C y si si lo hace entonces simplemente puedo decir que existe solución entonces en este caso este caso más sencillo pues era ya se sabía que ya sé que como 3000 años ahora aquí hay una cosa un poco este no sé como un cierto tipo de dualidad entre el R0 ¿no? entonces mientras el R0 sea más chiquito bueno dependiendo hacia donde yo quiera irme ¿no? o sea si yo si yo quiero probar que bueno yo voy a decir que el problema es decidible si hay una forma de si yo te puedo dar la receta para resolver para encontrar para saber si el sistema tiene o no solución y voy a decir que es indecidible este si yo no si no hay si no hay receta que yo te pueda dar para saber si tiene o no soluciones ¿no? entonces mientras el R0 sea si el R0 es es más pequeño y quiero probar que es indecidible entonces eso es un enunciado más un resultado más fuerte en cambio si quiero probar disibilidad y el R0 es pequeño el resultado es como más débil entonces como que hay una como dualidad o dicotomía entre las las propias entre entre el anillo donde quiero tener las los coeficientes y la fuerza del resultado que quiero obtener entonces bueno para entender un poquito qué es lo que me puede salir mal o no salir mal este los consideremos como lo siguiente entonces digamos que tengo este ejemplo aquí concreto entonces yo quiero ahora estoy en R que va a ser simplemente mi anillo de polinomios en sobre con coeficientes en mi campo con coelementos y ahora lo único que voy a pedir es que los coeficientes estén en estén en el campo base o sea lo más pequeño en el subanillo más pequeño que es el anillo generado por 1 entonces en este caso pues lo que me pasa es que todos los coeficientes que estoy eligiendo en mi en mis sistemas todos son este como constantes en algún sentido bueno no sé por ejemplo si F5 fuera si Q fuera 3 bueno aquí el 5 tendríamos que reducir lo módulo 3 etc pero esa es como la idea pero entonces fíjense entonces claramente si yo pudiera encontrar este dos elementos en mi campo base de tal suerte que 3A más 7D fuera 25 y eso al mismo tiempo me dijera que A menos 3B dividiera a A más 5B más 3 entonces pues como que estos A y B pues también puedo pensar que viven en el en este ¿no? entonces simplemente sería como que tengo polinomios constantes pero también me paso hacia el otro lado o sea si yo pudiera encontrar dos polinomios que satisfacieran esa ecuación este f menos 3 no así menos 3 g más divide a f más 5g más 3 entonces pues yo podría evaluar ¿no? podría evaluar este en 0 por ejemplo y tendría la misma relación ¿no? entonces por ejemplo yo podría tomar este como A podría tomar a este como B y entonces pues el sistema de hecho no importa qué tan largo fuera o sea si tuviera no sé 30 variables o bueno digamos ahora que estamos en la época de la computación digamos que lo quiero para codificar este cómo funciona mi mi Netflix y me ponen 3 millones de de variables entonces pero este pero al final no importa ¿no? porque al final este yo sé que este tiene una solución si solo si o sea la solución siempre la puedo encontrar de hecho en el en el campo base que es finito y entonces pues yo puedo ir chequeando por cada uno de los elementos de mi campo o sea me tardaría toda una eternidad en hacerlo pero podría ir chequeando cada uno de ellos y verificar que el sistema tenga o no tenga solución ¿no? entonces aquí hay una cosa como que en el sentido de que si yo quiero trabajar sobre campos de funciones pero yo hago que los coeficientes estén en el en el campo primo entonces ahí el problema siempre va a ser decidible y es decidible de una manera más o menos trivial simplemente las razones porque tiene una solución si solo si la tiene sobre el campo base y como el campo base es finito pues simplemente voy y chequeo cada uno de los casos y no hay mucho más que hacer ¿no? entonces este aquí es donde el hecho de que el R0 tenga ciertas propiedades especiales viene a jugar entonces en general si uno quiere tener resultados más interesantes lo que necesitaríamos es forzosamente hacer que el R0 sea un poco más grande no me es suficiente quedarme con el campo primo porque como vimos trivialmente todo ese tipo de problemas serían decidibles bueno entonces este ah bueno pues quisiera comentar algunos resultados que se conocen este bueno yo creo que el primero que empezó a incursionar esto en algún sentido el problema no es tan viejo digamos el 78 considerando que hay muchos problemas mucho más antiguos este el primer caso pues es el caso donde uno toma a R o sea el anillo y el donde tomo los coeficientes los tomo como Z y en este caso el problema se vuelve se vuelve decidible es decidible y eso fue obtenido eso fue un resultado de Lipschitz del 78 posteriormente este creo que en el mismo no creo que es en el mismo paper o por ahí cercano Lipschitz prueba que si uno se fija en una extensión que es cuadrática imaginaria y también con coeficientes en Z entonces el problema sigue siendo decidible aquí el ejemplo típico pues sería uno se fija en los enteros gaussianos simplemente me fijo Z con I y si yo me quiero hacer preguntas con divisibilidad el problema sigue siendo decidible este ahora si nos vamos como hacia el otro lado o sea si si yo digo bueno pues aquí en el caso este ah bueno si porque como lo voy a pensar con anillos de enteros es bueno aquí básicamente como que lo que estoy haciendo es pues yo estoy pensándome como campo a Q y tomando a Z este que es como su anillo de enteros o sea aquí podríamos hacer la analogía aquí básicamente lo que tengo es yo me tomo como K igual a Q y aquí el anillo de enteros de Q pues es simplemente Z y el otro caso que hizo Lipschitz fue cuando yo tomo como mi campo a a los a Q juntado con I y en este caso su anillo de enteros ups ya tiene demasiados símbolos correspondería tener a Z ahí entonces en estos dos casos es este decidible este bueno no es el único este cuadráticas imaginarias hay un poco más que eso no se podría es como cuando tomo raíz cuadrada de cualquier cosa para que sea negativa entonces si yo me olvido de todos esos casos en todos los demás casos al menos este conjeturalmente este el problema es indecidible bueno creo que se me falla la memoria a ver si alguien se acuerda más creo que Bombier y Lang es lo que implica que sea indecidible este y el otro caso que bueno el caso que hicimos con la tesis de fue la tesis de Leonidas fue el caso en donde nosotros sumamos como como R a a Z donde yo invierto un natural bueno obviamente distinto del 1 porque el 1 es decidible y como y los coeficientes los tomo los tomo en Z ahora una cosa que uno podría comentar es que de hecho este el problema para el caso de R igual a OK es de hecho este está abierto no solo y de hecho no solo el caso que estamos considerando de divisibilidades sino hasta el caso general donde uno en lugar de preguntarse si este bueno yo tengo una ecuación polinomera arbitraria no sé como digamos X cubo Y más 5 X cuadrada Y menos X a la 7 menos Y a la 13 igual 0 bueno no 0 igual 0 quizá tengo una solución trivial pero para hacerlo difícil por ejemplo algo así entonces yo puedo considerar el problema más general donde alguien me da una ecuación polinomial una sola no sé de tener más una sola en una cantidad arbitraria de variables digamos me acuerdo creo que como 7 es suficiente pero para estar completamente seguros podemos decir que 10 y yo quiero saber si tiene soluciones o no enteros en este anillo de enteros y en ese caso es a lo que se le llama el problema 10 de giros para ese anillo y ese es un problema que está actualmente abierto y es uno de los problemas más importantes en el área bueno de hecho hay varios resultados parciales que son importantes que no requieren ninguna conjetura el primero originalmente es de Denev el 75 después están los resultados de bueno ellos tres si no mal me acuerdo de la historia los tres probaron el mismo teorema pero cada quien estaba en diferentes partes del mundo donde eran en los 80 donde no había internet y no se podía saber y este y bueno y Natalia y Héctor probaron recientemente en un este creo que ya está publicado este un caso nuevo a los que están anteriores entonces es un poco como la historia en el caso de los campos de números ahora sobre los campos de funciones este se tienen como que las cosas más o menos análogas aunque hay un poco menos de trabajo entonces este lo original ahí es FIDAS donde él hace el caso el caso más básico que sería en el campo de números era cuando tenía Z aquí sería cuando tomo el anillo de polinomios en una variable en ese caso es decidible este y el caso un poco más general donde puedes invertir uno solo elemento invierta la variable t aquí esto debería ser una menos uno y los coeficientes los sigues tomando como por ejemplo este pues el otro resultado que tenemos es con también es parte de la tesis de Leonidas que es como el análogo en la anterior que es donde uno invierte un polinomio con los mismos coeficientes en Q y también se tiene la indecibilidad digo aquí la única condición es que este de aquí no puede ser no puede pertenecer al campo el polinomio es no constante no constante y que más bueno eso es lo que se conocía y bueno les voy a contar entonces que fue lo que obtuvimos nosotros entonces junto con Javier Utreras y Javier Bidón nosotros obtuvimos el siguiente resultado es entonces tenemos 2K un campo de funciones sobre un campo finito vamos a pedir que la característica no sea distinta de 2 de hecho la verdad nunca he pensado en característica 2 pero casi todas las cosas que usamos como que requieren trucos como de binomios y eso donde aunque es difícil saber cómo empezar sin el 2 y después este el otro requerimiento es que el conjunto este donde voy a invertir tenga también al menos dos elementos este bueno quizá está un poco escondido en los ejemplos de arriba pero este en los casos donde Lipschitz prueba la desibilidad es porque el 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 ¿cómo se dice? el grupo de unidades solo es finito como que la única obstrucción para que entre la desibilidad e indecibilidad es que el es que el grupo de funciones tenga este al menos bueno un rango finito y que sea infinito o sea que tenga al menos rango mayor que rango mayor igual que 1 el grupo de unidades entonces este y bueno por razones técnicas le voy a pedir que contengan este todos los lugares arriba del lugar al infinito y entonces en este caso nosotros obtenemos que la teoría existencial es es indecibil este o sea bueno la versión esta de que tenga todos los lugares arriba del infinito pues es como un poco bueno básicamente la razón es por donde estamos tomando los coeficientes o sea porque estamos pidiendo que nuestro r0 sea sea este entonces como que yo necesito poder dividir por t entonces como que el t necesito que viva en el anillo que quiero ¿no? entonces como que la única razón y bueno por otro y también bueno encontramos otro resultado este que va como en la otra dirección que es bueno si este bueno por un lado tiene uno en un extremo tiene como los campos donde uno simplemente tiene como eliminación gaussiana y por el otro lado este uno se va hacia los anillos donde hay muy pocas unidades que es como zeta y entonces este como que le gustaría saber como que que pasa en medio ¿no? entonces nosotros también consideramos el caso donde estamos muy cerca de hacer un campo donde digamos no todo se puede no se puede dividir por todo pero digamos podemos dividir por casi todo ¿no? en lugar de ¿cómo decirlo? este bueno creo que la notación sería más como este ¿no? sería como que ahora yo me fijo en todas las cosas que son de la forma n partido en m donde el m este digamos donde el 2 no divide a n m z ¿no? entonces es como totalmente opuesto ¿no? entonces puedo dividir por todo lo que yo quiera excepto por 2 ¿no? o sea los tenemos como dos tipos de anillos ¿no? entonces tenemos el el anillo como donde yo solo puedo dividir por algo que es una potencia de 2 y tengo como el otro caso totalmente opuesto donde digo yo puedo dividir por todo excepto por en el numerador en el denominador no puedo poner una potencia de 2 es mi única como obstrucción este y bueno ya eso es como mi entonces en pues el teorema 1 pues son los que son como más o menos de esta forma pero en este caso solo lo podemos hacer para campos de funciones el para caso de campos de números ahí no no nos metimos mucho y no se ve tan claro como podría hacerse ese caso como que parece bastante pesado y por el otro lado este cuando uno se va a donde yo invierto casi todo o sea que es como como este estilo entonces ahí si obtenemos de hecho la visibilidad y ahí no tenemos que tener esa aquí aquí si lo obtuvimos para ambos puede ser campo de números o puede ser un campo este de funciones entonces son los dos los dos resultados que tenemos este bueno ya no me queda tanto tiempo pero me gustaría más o menos dar una idea de de algunas de las cosas que que son parte de la demostración del teorema 1 aunque sea un poco a la rápida nomás como una idea de que que cosas hay entonces la demostración es básicamente se hace como los siguientes pasos entonces el primer paso es este como definir la relación distinta de cero a ver entonces básicamente antes de hacer eso entonces básicamente que es lo que quiero hacer lo que quiero hacer es como decir bueno si yo fuera este entonces hasta el momento yo sé que que las únicas cosas que yo puedo tener son cosas como de este estilo por ejemplo son los tipos de ecuaciones que quiero yo saber si si puedo si tienen o no tienen soluciones entonces como que lo que yo me gustaría hacer es usando puras sumas y divisibilidades como que me gustaría decir bueno por ejemplo podría ser que al mismo tiempo yo me pudiera preguntar si que este no fuera por ejemplo 15 o sea si yo pudiera tener también inequaciones dentro de mis cosas entonces la idea es que si yo usando solo la la suma y el divide puedo empezar a definir cosas como decir que algo no es distinto de cero entonces no solo tendría que ser capaz de 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 decidir cosas que son como sumas y divisibilidades sino también tendría que ser capaz ahora de decidir que inequaciones y después como que de hecho como que mi meta es que al final este usando puras sumas y divisibilidades de hecho este definir este multiplicaciones y entonces ya una vez que decido multiplicaciones entonces pues ya eso me diría que el problema es muy complicado porque no solo tendría que ser capaz de decidir eso sino además tendría que ser capaz de decidir este si una ecuación polinomial en muchas variables en cualquier grado este tiene o no tiene o no solución y bueno y en este en el caso este en el que estamos trabajando este en el caso de de funciones ¿cómo se dice? campos de funciones sobre campos finitos sabemos que ese ese problema es indecidible entonces como que la idea es que quiero empezar a ver que 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 tan complicadas ecuaciones puedo yo describir con esta suma y dividir y que que es lo que puedo obtener entonces mi primer paso es definir la relación distinto de cero este que estas en algún sentido creo que es como la más bonita que es un truco bien bonito que es este uno se este se agarra una por ejemplo luego como ejemplo lo voy a hacer como en z entonces creo que 3 y 5 me sirve por ejemplo me fijo en esta me fijo en esa progresión aritmética supóngase que sea definir distinto de cero usando solo sumas y divide en los enteros entonces me puedo fijar en esta progresión aritmética entonces fíjense que esta progresión aritmética nunca es nunca me podría dar dar uno yo digo que para todo x el 3x más 5 siempre es distinto de más menos 1 porque bueno si esto yo lo veo módulo 3 pues este el x sería congruente a 2 módulo 3 pero el 3 el 2 no puede ser no es más menos 1 módulo 5 entonces esta ecuación no puede tener soluciones y estas y aquí la cosa es que el más menos 1 son las únicas unidades de z entonces yo digo que y es distinto de 0 si solo si que pasa si solo si existen a b y x de tal suerte que a por 3x más 5 más b veces y me da me da una unidad pero bueno no puedo decir que me da 1 lo que puedo decir es que me da me da algo que divide a 1 o sea una unidad ¿no? bueno y que este por este pues simplemente sería que decir como que 3 bueno aquí esto es si quieren podría decir que este esto de aquí esto de aquí lo puedo expresar como decir que que no sé 3x más 5 divide divide alfa y que y divide a beta pero bueno eso es simplemente por si queríamos vamos a esconderlo por acá vamos a ponerlo bueno entonces fíjense pues como este de aquí nunca es una unidad porque nunca es 1 pues entonces esta de acá nunca va si si la i vale 0 o sea si si i es igual a 0 pues entonces este pues nunca me va a pasar que a por 3x más 5 pues me va a poder dar 1 o sea que este divida a 1 o sea sea una unidad o sea esto nunca va a poder ser más menos 1 pues porque si este nunca es más menos 1 no lo puedo multiplicar por 1 entero para que me dé más menos 1 y por otro lado si la i me diera este fuera distinta de 0 entonces aquí lo que puedo usar es un truco este de de un teorema de Dirichlet sobre progresiones aritméticas que me dice que como 3 y 5 son coprimos entonces esa progresión aritmética tiene una infinidad de primos entonces me podría agarrar simplemente un primo p aquí que sea coprimo con el con el i que me dieron y si este p y i son coprimos entonces por el teorema de B sub va a existir el i y el beta que su suma me dé 1 entonces yo el problema general que tengo es que bueno yo voy a querer probar algo así pero en un campo un poco más general entonces bueno las unidades van a ser muchas más no solo voy a tener dos voy a tener simplemente voy a tener un grupo finitamente generado y ahí es como que la primer cosa que se y ya cuando uno empieza como a hacer las cuentas la primer cosa que uno que es como súper rara es que resulta que cuando uno intenta contar cuántos este cómo contar ese 3 y 5 cuando uno lo quiere hacer pues ya en el caso general pues resulta que como que requiere uno la hipótesis que uno requiere la hipótesis de Riemann generalizada para poder verificar que que esos números existen nada más que aquí tenemos y bueno de hecho una una de las razones por la que solo lo pudimos hacer para los campos de funciones o bueno que sale mucho más bonito para el campo de funciones es que la hipótesis generalizada de Riemann para campos de funciones pues de hecho es un teorema de ¿cómo se llama este? ¿cómo se llama el alumno de de Grotendick? de Miley entonces como si tenemos la hipótesis generalizada de Riemann para el campo de funciones entonces ahí si nos salen las cosas este bueno voy a tomar mucho más tiempo bueno después el siguiente entonces digamos aquí le ponemos un entonces le ponemos un tick después este el siguiente paso es definir la función cuadrado para para las unidades esto esto no es muy complicado es como de hecho aquí es donde la parte de que que el campo es no arquimediano es no arquimediano es no arquimediano este ayuda mucho que este 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 digamos las evaluaciones ¿no? este se reduce a evaluaciones o sea al final esta la desigualdad triangular fuerte es la que nos permite definir el cuadrado por restringir unidades este después la otra parte que es como más más técnica y más complicada es este es la parte de definir la noción de tamaño entonces supónganse que ya uno tiene estas dos dos cosas y supónganse por comodidad que estuviéramos como en z ¿no? entonces como que el último truco que me hace falta es supónganse que yo quisiera de saber si el y es x cuadrado ¿no? y yo ya sé definir este cuadrado para unidades pues tengo una u y yo usando puras divisibilidades puedo decir que algo es un cuadrado entonces aquí lo que hago es como que me fijo en lo siguiente ¿no? entonces me fijo en esta y entonces este multiplico como por el conjugado y esta se transformaría en x cuadrada menos u cuadrado entonces aquí supónganse que la u es unidad entonces si tengo derecho a poner el cuadrado de cosas que son unidades y por otro lado bueno yo tendría que este divide a y menos u cuadrado ¿no? entonces digamos que esta es la fórmula que yo quiero utilizar entonces esto de aquí pues me implicaría que el x más u tendría que dividir a la diferencia de estos dos tendría que dividir a y menos x cuadrado entonces como que el hecho de que si estamos simplemente en z el hecho que este divide a este pues me dice que el valor absoluto de este tiene que ser menor o igual que el valor absoluto de este siempre y cuando este no sea cero ¿no? o sea si este no es cero entonces el valor absoluto de este lado tiene que acotar el valor absoluto del otro entonces si yo pudiera de alguna manera decir que esta u en valor absoluto es más grande que digamos que el valor absoluto de x más valor absoluto de perdón valor absoluto de x cuadrado más valor absoluto de y más 1 por ejemplo entonces de esta simple ecuación yo podría yo concluiría que bueno pues como este no puede ser menor o igual como este de aquí este y quizá más x o algo más ¿no? entonces la idea es que si esta u fuera mucho más grande que tanto y como x cuadrada entonces esto distinto de cero me implicaría que esto de acá pero esto contradeciría mi hipótesis entonces eso me diría que no hay otra más que que la única manera de que x más u divida y menos u cuadrada es porque el x tiene que ser igual a y tiene que ser igual a x cuadrada entonces es como la idea pero el chiste es que ya para intentar generalizarlo pues ya cuando uno está bueno en el caso de polinomios uno puede sustituir como el valor absoluto por grados y después este bueno pero ya cuando estamos como en campos de funciones generales ya se pierde como control de todas esas cosas y hay que usar un poco la noción de ups se me cayó el internet 4G se murió ya estamos como al último minuto así que 6 minutos más ok bueno entonces este ya bueno una vez que tengo la noción de tamaño este que es como la parte de hecho más técnica del paper este bueno ya se puede definir la función cuadrado para funciones en general y una vez que ya sé cómo definir cuadrado pues ya está el truco clásico para definir multiplicación entonces si yo sé que cómo expresar x cuadrado y sé cómo expresar este esto es cuadrado pues simplemente mi producto sería si no me equivoco y todavía se sumar debería ser que esto debería del producto y bueno ya una vez que tiene una multiplicación ya se reduce a resultados conocidos y eso me da la la prueba y bueno yo creo que lo dejo ahí creo que pasó suficiente tiempo pensé que iba a tardar yo lo iba a hacer un poco más rápido pero creo que salió más o menos bien entonces yo creo que ahí lo dejamos entonces nada más rápidamente ok gracias por gracias a ti carlos preguntas dudas comentarios si alguien tiene no nadie tiene nada ok entonces paramos acá gracias carlos para la charla si alguien quiere dar charla coloque algo por favor escríbeme yo puedo programar no hay problema ya entonces desconectamos ahora ya nos vemos el próximo martes chau gracias chau chau que estén bien muchas gracias